Bueno, seguimos aquí en Expo Máscaras y estamos con el mejor luchador del mundo, mi profesor, aunque yo no sea luchador, es mi profesor porque me han enseñado muchas cosas de la lucha libre, que se le agradecen. Profesor, ¿cómo se siente? Ahorita lleno porque acabo de comer. No hombre, pero para que vean que las estrellas también se alimentan. Y aquí estamos echándonos una tortita y disfrutando el momento y conviviendo con la raza que viene a este evento de Spoluches aquí en el Salón Tropicana. Bueno, la gente es lo que hace desearse a los luchadores, entonces es importante la convivencia con ellos y el saber que pueden estar al alcance de sus manos. Yo creo que sí, nomás que este tipo de idea de convivir con la gente ya se hacía mucho en Estados Unidos y hasta apenas se retomó aquí en México a partir de hace, no sé, dos, tres años. Pero esto siempre ha existido, esto siempre ha sido que la gente debe de convivir con sus luchadores favoritos. Profesor, estamos viendo una playada de muchas estrellas, de muchas leyendas, pero platíquenos una anécdota que se recuerda mucho de tus años de trayectoria. No, pues he tenido demasiadas anécdotas, digo, con todo el público. Lo que pasa es que será incontable porque cuando viajo a todos los diferentes países, a Japón, en toda la República Mexicana, Estados Unidos, donde quiera, he tenido muchas anécdotas, pero, híjole, lo que pasa es que lo que he tenido es, como mira, me acaba de pasar, apenas la semana pasada iba yo a Chicago y este, y el avión no pudo aterrizar y se fue a otra ciudad, seis horas más adelante. Se esperó, estuvimos, yo nervioso porque tenía que llegar a la función. El chiste es que el avión regresó y regresamos a, a este, a Chicago, de regreso sí se regresó. Tendré yo un mano, no, 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 tenemos una lucha de padres contra papás y hijos, con él y a padre y su hijo contra yo y el pirata Morgan Jr. Y regresamos, y la anécdota que te puedo decir es que la función empezó a las siete y media, era casi la una de la mañana y la gente esperando a los piratas. Sabíamos que ya habíamos hablado con el promotor, que ya habíamos despegado y que ya vamos para allá, y llegamos demasiado, demasiado tarde, y la anécdota que tengo es que el público no se fue, no se fue y estuve esperando a los piratas para ver esa lucha contra los parques. Es una anécdota que dices, el público me conoce aquí en toda la república, me conoce en Japón, me conoce en todo Estados Unidos. Para que el público te conoce, quiere decir que tus paisanos te traen en la mente. Esa es una anécdota para mí muy buena, que el público se espere para que te vea poder ver luchar. El público se le ha entregado en diferentes formas, ¿a usted qué le tiene que decir al público? No, pues nada más que darle las gracias por todo el tiempo que han apoyado al pirata Morgan, donde quiera me conocen, me conocen sus padres, me conocen los hijos y ya hasta los nietos, ya todos los de mis fans me están conociendo, ya me dicen pilata, pilata y eso. Y eso para mí es un gusto porque estoy creando también una historia, creía una leyenda, y viene el legado de mi hijo, del nuevo mejor luchador del mundo, que es el hijo del pirata Morgan, que está en AAA. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, gracias, y disculpen porque estaba comiendo. Bueno, vámonos, nosotros continuamos.